Todavía hasta los 20 Uy, pero de ahí para allá, cada numerito se va convirtiendo en un sufrimiento Como si le estuvieran halando a uno los pelitos de la nariz Y más humillante todavía cuando ya empiezan a contar de 5 en 5 Ese día es como para cargar rápido Así que esta noche nada de contar, que eso es de muy mal gusto Y mira, ¿qué tal lo del montón de velas? Es como si le quisieran rastregar a uno en la cara la cantidad de años que uno está cumpliendo O sea, no contentos con cantarle el happy verde y le cuentan los años y encima se los alumbra Esto puede provocar un incendio Esto es malo para el calentamiento global, para la capa de ozono Esas velas pueden envenenar a la gente que se acumbra ese bizcocho con la cantidad de cera que le cae encima Y es antigénico Porque con todas las velas que hay que soplar La gente termina comiendo el bizcocho todo babiado Ay, si son de las velitas esas que uno las apaga y vuelven y se prenden Y usted las apaga y vuelven y se prenden Buah, tan canzona Bueno, en Puerto Rico se estaba quemando una fábrica de esas velas ¿Qué problema pasó? Bomberos, oiga Tuvieron que ir y volver como 6 veces para poder apagar el incendio ¿Cómo, papi? ¿El bizcocho? No falta el morbosito en todas las fiestas Tranquilo, mi amor, que más adelante voy a hacer una rifa A ver quién es el que va a subir y me lo va a partir Pues ahora sí, como es debido Muy buenas noches Permítanme, yo me presento Porque yo sé que aquí hay gente pues que no lo conoce a uno No faltará el despistado que se metió a esta vaina Creyendo que esto era una reunión para vender el balay Mi nombre es Paula Garcilla Y yo trabajo en Miami, en una radio de televisión Llevo ya 10 años en el desayuno musical Comencé en la industria hace 23 años en Colombia Cuando tenía 17 Sí, pero no se ponga a sacar cuentas Con los dedos puestos ya muy bien Y me saquen los celulares para la calculadora Que yo les voy a dar el dato exacto Estoy cumpliendo 40 años O sea, ya no parte del río de las tonas Pero no por tetona, no Ojalá ¿De dónde pues? Una suerte Yo le heredé las tetas a mi papá La celulitis a mi mamá y la soltería a tres días De primer impacto bien he estado buscando así Pero no para mi trabajo, no para entrevistarme Porque soy de las poquitas colombianas que no tienen las tetas hechas Claro, claro, claro A ver, no las tengo hechas no es porque no quiera Porque no me gusten Es que no he tenido con quien No le digo pues que es que trabajo en radio Y a mi como no me tocó la época Esa en que las muchachitas cuando cumplían los 15 años Tenían que en lugar de que les hicieran una fiesta Les hicieran las tetas Muy inteligentes Aquí iba a querer ir a una fiesta Si ponen las tetas ya no todas las fiestas te quisieran Aquí entré con eso La idea de venir hasta un plazo Hacer esto Porque de pronto quedabas una cosita en la taquilla Y pues De que no me pudo los cliches Y pronto ahora a los 40 Pero con lo que están pagando aquí Va a tener que seguir usando Brasil con relleno Pero no se nota Se nota o no se nota Y que la miradera que tiene A ver, realmente se lo detona Perdón un segundito porque es que Esto hacía para los hijos y que A ver Un jarabito Un jarabito para garganta Nada más ¿Será que alguien del teatro Nos puede hacer el favor de recoger este bizcocho? Porque necesitamos un poquito de espacio para Eh, ave, maría, pero muñeco Ustedes que en toda esa raza se escapó Lo que en toda esa raza Claro Yo le decía que buscaran el bizcocho lo que me mandaran otro ¿Qué te llamas? Romario 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 Hombre, bolista y todo Romario Eh, ave, maría, Romario Mi amor, usted me deja meter un bolsito aquí De Filo Libre De Fabrecita ¿De dónde eres, Romario? De Barranquilla A ver, hombre, lo de tona Es por lo de cuarentona Cincuentona Cincuentona Pona Yo prefiero dejarlo ahí porque me va dando como un escalofríe A mí me gusta que me digan Veterana Así es como le dicen ahora uno de los muchachitos Veterana Veterana de guerra será Porque ya le he dado de baja más de un ¡Papá! Es un montón de tu peda tampoco A ver, hombre Cumplir cuarenta años se dice muy fácil Pero no Eso es todo un acontecimiento Ustedes saben la cantidad de cosas que las personas de cuarenta años Que aquí somos muchos Nos han tocado vivir No solamente la caída del muro de Berlín La aparición del SIDA Aguantarse el libro gordo y petético Nos tocó uno de los acontecimientos más importantes para la historia de este país El primer presidente de Estados Unidos Un afroamericano Increíble Bueno, más increíble si además que afroamericano hubiera sido republicano Pero ahí vamos mejorando La legalización del matrimonio gay Que tantos novios nos han quitado Ustedes no saben lo triste que es ir al Berlín El chavo de un ex novio Los vientres de alquiler Que a las mujeres tantas estrías les ha evitado Bueno, las mujeres se tienen con que pagar el alquiler del vientre Porque uno con esta nichiguez toca hacer fila pa' lo bamaquero ¿Y qué tal lo del papa? Mi papa dice que argentino ¿Argentino? A ver, mentiros esta noche en la sala Y lo de Ricky Martin saliendo del clóset ¿No? ¿Quién se iba a imaginar que Ricky Martin era gay? Eso no se lo imaginaba nadie Eso no se lo imaginaba ni el novio de él Y también nos tocó el efecto Y2K ¿Se acuerdan? El efecto 2000 Cuando estábamos esperando todos que se acabara el mundo Y a qué manera de gastar plata Comí todo lo que se me atravesó Las tarjetas de crédito las tenía todas hasta acá Como si iba a acabar el mundo Cuando el primero de enero me desperté Me asomé por la ventana Y a mí que el mundo no se había acabado La que muero La que estoy pagando las tarjetas de crédito Pero eso me sirvió para no ser pendeja Ya cuando vinieron con el cuentico Dicen que se iba a acabar el mundo Le pone el calendario malo Yo dije Ah no La pura de ella está bien conmigo Yo no vuelvo a caer Ahí ya comí menos Y no gasté tanta plata Y también eso fue uno de los acontecimientos más importantes Para la historia de la humanidad Pero especialmente para nosotros los cuarentones La llegada del teléfono celular ¿Quién nos iba a decir a los de nuestra generación Que íbamos a ir por la calle caminando Hablando por teléfono? Uno que caminaba por la calle Pero buscando un teléfono público Para poder llamar Y la señora del barrio ¿Se acuerdan? La única que tenía teléfono en la cuadra Que miraba al resto de los vecinos como un culo Doña Marta Doña Marta Está llamando otra vez a su hija Esa La que dice que en Miami Trabaja disque hablando por el metrófono Mi mamá pobrecita en las carreras Poniéndose en las chanquitas Y con los ronos puestos todavía Y la levantadora Antes de que se le cayera la llamada Aló ¿Qué opo es mi hija? ¿Qué más? ¿Cómo están las cosas por allá? Porque será que las mamás tienen que gritar Cuando la se está llamando de Miami Además mi mamá la llamaba de Miami Y no de nuevo Pero eso será que ahora ronca Una gritarera La verdad es que las mamás Tienen como una relación extraña Con los teléfonos A ellas son las únicas Que se les cae la llamada Se quedan sin batería No se saben los pasos No saben bajar una aplicación Meten el dedo donde no es Para que entreguenle a una mamá Un teléfono inteligente Para que vean como se lo vuelve bruto Ese señor Es que en paz descanse Nos jodió la vida Nosotros Los hijos Nosotros los que les tenemos que enseñar A ellas A andar en esa vaina No, ¿de qué le costaba a ese señor Hacer un teléfonito Para mamás? Para hacer todos los roncitos Ponte este cuelgue No, y hay que ver a mi mamá Mandando mensajes Por la cosa esa Que dice ella Que empieza por G El WhatsApp Ella aparece Que colaboran con los teléfonitos Abajo A veces que me molesta un poco ahí Se los agradezco Con todo el cariño Ella llega por el WhatsApp Y empieza Hola Y yo Hola mamá ¿Qué más? ¿Cómo va todo por allá? Un minuto Mamá Is typing Dos minutos Mamá Is typing Tres minutos Mamá Is typing Dios mío Cuatro minutos Mamá Is typing Y yo mi hermanito Otra vez preso Por estar manejando Borrachos Cinco minutos Entra el mensaje Tiring Estoy bien Mamás Con esos teléfonos Es como Parma Tome letra Contos mensajes Claro que mi mamá Es muy recursiva Y ella ya sabe Hace mucho rato Que con el WhatsApp También se pueden mandar Mensajes de voz Mucho más rápido Más sencillo Hay que escuchar a mi mamá Mandando mensajes Después WhatsApp La gallega Esa del GPS Le quedó Chiquita Eso le habla A ese aparato Con una pausa Con una pronunciación Con una dicción Con un respeto Que si siempre Hablara así No se habría divorciado Cinco veces Los teléfonos Se volaron A poco Y creí Ahora no lo vemos Así porque ya estábamos Acostumbrados Pero lo máximo Que le llegaba A la imaginación Era Al inalámbrico Cuando el inalámbrico Llegó a mi país No es una verraquera Es que el inalámbrico Nos cambió la vida Mi generación Nos cambió la manera De caminar Hasta la manera De barrer Yo salía a barrer A la gente de la casa Hablándome con el inalámbrico Para que todos los supieran El barrer Que ya teníamos en la rama Agarramos una fama De narcotraficante Y luego una baila Que un herida Sí Ay Nos mandó mi tía La que me va a llame Una verraquera Cierto Sí Sí O que el cole Va a cargar 12 horas Aunque ya estoy En ese momento En la sala Pero el espacio Fue para el comedor No escucha No es el comedor En serio Ay, que no es el helado En la sala Espérenme con la cocina Espérense Pero cuando ya se está Uno atravesando la cocina Para llegar al patio Empezaba Que tenemos una cargaría Y mi tía decía Que esa interferencia Dice por la olla pitadora Y uno tratando De escuchar la conversación Pero uno así Se la perdieron Y le sacó a la antena Ese teléfono Que era más larga Que el teléfono Y el techo A la casa Rallaba otro Por toda la casa Y estaba sin nada Te vas y no se perdieron La guitarra Porque esa Uno no soltaba Ese aparato Acostumbrado Que la mamá Le pusiera Que andaba El teléfono De la casa Y los primeros celulares Eran enormes Parecieron Hablando Como por una panela Una plancha Y rezando A ver si alguien Lo llamaba Mientras uno estuviera En la calle Para que esa vaina sonara Y que uno supiera Que no tenía el celular Pero quien me iba a llamar Pues es que Las llamadas eran carísimas Tú no tenías casamente Para el teléfono O para el plan de edad Y como la perdida No existía todavía Quien nos iba a decir Que los teléfonos Iban a ser tan pequeños Que la gente Se los puede cortar Hasta en un bolsillo ¿No? Y quien nos iba a decir Que íbamos a poder ver La cara a la gente Por la pantalla Del teléfono Uno veía Eso en las películas Y uno decía Eso es imposible Que está pasando Ahora lo imposible Es poderle ver la cara A la gente Personalmente Porque la tiene metida Todo el día En la pantalla del teléfono Ahora yo todo eso Lo viví Todo eso lo asumí Pero lo que jamás pensé Y lo que nunca imaginé Era que iba a ser capaz De pararme frente A un público Tan divino En Orlando A decir Y traer a mi familia A ver si mi mamá Por fin entiende A lo que me refiero Yo le digo Que en Miami Me gano la vida Hablando por micrófono Pero primero Ella me era preferido Que me hubiera metido A puta Y no que me parara Que decir Que estoy cumpliendo 40 años Porque es que Ahora le va a tocar Llegar a Medellín A explicarle a las vecinas Cómo es que una mujer De 50 Tiene una hija De 40 Ha 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 Aplausos 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 Gracias.